En el municipio de Aguachapán, cada 7 de septiembre las calles se iluminan con los tradicionales farolitos que son la esencia de una celebración religiosa que ha perdurado durante más de 170 años. Esta peculiar celebración no sería posible sin las manos habilidosas de los carpinteros del pueblo. Uno de ellos es Carlos Arevalo, que junto a su equipo trabajan con paciencia y dedicación para dar vida a estas piezas de madera y celofán, que en los próximos días adornarán las casas como parte de una fiesta para agradecer a la Virgen María. Yo creo que todos disfrutamos el poder realizar un trabajo que al final la satisfacción es doble. Ver a Aguachapán iluminado, ver que la gente viene y ve el trabajo que nosotros hemos realizado y que a nosotros realmente algo nos queda económicamente. Este proceso es largo y complicado y el taller de Don Carlos será el encargado de dar luz y color al pueblo de Aguachapán con la elaboración de casi 28.000 farolitos. En el día hacemos entre 1.100 y 1.200. Yo y mi hijo sacamos madera, hacemos toda la regla y el asiento que se utiliza y los muchachos aquí hay uno que va poniendo el clavo, hay otro que va poniendo la regla en el asiento y hay otros tres, cuatro que van poniendo la corta. Luego después ya pasa el proceso de alambrarlo y lo llevamos a donde se va a forrar. Al terminar el proceso de armado, estas piezas deben ser recubiertas con papel celofán, una tarea que requiere mucha concentración, la cual debe ser asignada a manos especialistas como las de Lourdes García. Empezamos poniéndole el almidón aquí a los pedacitos de madera que están formando lo que es el farol. Entonces luego agarramos el cortecito acá de papelito, se lo colocamos acá. Esto sí lleva bastante delicadeza, porque si nosotros lo hacemos un poco brusco, pues esto se arruina. Entonces por eso esto lo hacemos así, le ponemos acá el almidón, esto va con almidón. Ya esto queda acá, esto ya está terminado. Carlos conoce cada paso, desde la selección de la madera hasta la meticulosa aplicación del papel de colores. Y a sus 15 años de experiencia realizando farolitos, se le ha otorgado el prestigio de tener uno de los talleres más famosos del municipio. Porque realmente hay gente que demanda nuestro trabajo, pues o sea, piden nuestros servicios y tenemos que cumplirles, pues de alguna manera nos esforzamos para poderlo hacer. La tradición, como es 100% aguachapaneca, pues aquí se celebra a lo grande. Es así como Carlos y su equipo se convierten en guardianes de un legado que se ha mantenido encendido durante más de un siglo. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán. Gracias.